Buenas noches a los chicos, los valientes que van llegando. Mañana es feriado, eso quiere decir que nos vamos a quedar en casa. Hay poquitos ahí. Acá presente, pero de fierro los que están. Bueno, van a ver en el video grabado, cuando vean el video grabado, chicos, van a ver que ahí estoy presentando el capítulo. El apunte que viene de nivel 3, lo van a ver, van a ver un breve repasito de los ejercicios, que ya son más ejercicios, están ahí, pero se ve muy chiquitín. Ya son ejercicios de equilibrio, ejercicios parados, arrodillados, ya nos tenemos que levantar, y van a ver que hay mucho equilibrio. De frente, lateral, abriendo y cerrando el carro, con la tabla de extensión, ahí estaba presentada la tabla de extensión. Son ejercicios un poquito más difíciles, muchísimo equilibrio. Ejercicios de vela. Acá vamos a tener que tener un dominio corporal ya avanzado, ahí estaba el árbol, treparé el árbol. Ahí repasito, algunos que ya hicimos, como el twist, arriba del box, lo hemos visto, y después viene tabla de salto. Algunos ejercicios de tabla de salto, incluye este curso, incluye un poquito de lo que es tabla de salto, y al final van a ver un pequeño resumen de patologías de columna, que también lo vamos a tratar en clase, pero para que le queden el apunte, y al final hay ejercicios de relajación. Ahora, les voy a mostrar el otro apunte que van a tener, ahí me voy de vuelta, disculpen, van a ver el otro apunte que es de liderazgo y conducción, y ahí es donde van a tener al final, vamos a hablar y tocar el tema de planificación de clases. Eso es importante para los que nunca han dado clases, importante a la hora de planificar una clase. Este es el apunte también que van a tener. Bueno, acá vamos a tocar estos temas en clase, brevemente, de cómo tienen que dar la clase, cómo es una clase de pilates, la diferencia entre otras clases, qué es lo que yo recomiendo que hagan, y qué problemáticas se les va a presentar en las clases, diferente de otras actividades. Y problemáticas de hoy en día, que por ahí años no pasaban, y ahora está ocurriendo con pilates. Bueno, y al final tienen una planilla, van a encontrar una planilla, que es para la planificación. Para los que son profes ya saben planificar, pero, ahí va, para los que no son profes, tienen que aprender a planificar. Eso es algo nuevo. Bienvenidos al otro lado, y los veo muy sentados como siempre, así que necesito dos voluntarios. Vamos a arrancar con lo que nos quedó de la clase pasada, que no entró, que es glúteos en cuadrupedia. Este no hace falta entrar tanto en calor, no se van a desgarrar, que sean tranquilos. Entren un poquito en calor como quieran, de la manera que más les guste, y ya nos vamos a cuadrupedia. Vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar en lo que nos quedó de glúteos de la clase pasada. Vamos a trabajar con Vox. Vamos a trabajar en el bridge en extensión, que es elevando pelvis. Esa no la hemos visto. Hemos visto bridge, solamente el bridge común. Pero ahora vamos a ver bridge en extensión, que es más difícil. Y se va a ver en un tercer nivel, bridge en extensión, pero haciendo una ola. Que ese es más complicado todavía. Después de hacer la parte de... Después de hacer la parte de puente en extensión, nos vamos a los pasos metodológicos para la iniciación al equilibrio. Eso lo vamos a ver ya en el apunte del nivel que viene, que es todo equilibrio, todo equilibrio. Entonces vamos a ver la parte de iniciación. Y después ya nos queda el final. Vamos a ver mucho, mucho iniciación al equilibrio. Eso hay que tenerlo presente. Y recuerden que para las personas que van a empezar el equilibrio, ustedes tienen que saber que tienen un dominio corporal. Que ya hicieron todos los trabajos previos, trabajaron coordinación, pudieron haber trabajado el equilibrio parados, abajo de la cama, o sentados, arrodillados. Y después pasamos a lo que sería equilibrio ya preparatorio, para el nivel que viene. Bueno. Bien. Cerramos el carro. Andrea, vos después me vas diciendo si está todo bien con el agua. Por fin, por fin. Porque yo toco, siempre toco algo y... Bien. Ahí va. ¿Hay cosa que me avisas? Bueno. Vamos a cuadrupedia. Nos vamos a poner... Boca abajo. Decubito ventral, como quieran llamarlo. Y nos vamos a poner... Le pueden decir también en cuatro patas. Cuadrupedia al alumno. ¿Sí? Bien. Desde esa posición, estos también son trabajos de glúteos, más facilitados para las personas que por ahí... Empezamos a un pie en punta. Para personas que por ahí no tienen mucha facilidad de hacer los ejercicios de la clase pasada. ¿Los estuviste viendo, Dana? ¿Los de glúteos? Bien. Cuadrupedia. Tener en cuenta acá lo siguiente. Los hombros... Cerramos un segundito. Acá. Los hombros, ¿sí? ¿Se ven desde el espejo? Los hombros tienen que estar en línea con las muñecas, ¿sí? No tienen que llevar los brazos flexionados, que es lo que pasa a veces, que llevan los brazos muy abiertos, o flexionados, ¿sí? En línea. Bien apoyados y bien trabados. La articulación del codo y trabada la articulación de la muñeca. Bien. Empezamos. El primero es con el pie en punta, ¿sí? Acá podemos jugar con los apoyos. Bien. Cambio. Cierro el carro. En planta. En planta. Ahí va. Eso de acuerdo a nivel de sus alumnos. O, si quieren, se lo dejan a criterio del alumno. A veces por ahí, en punta, le puede llegar a molestar un poquito el apoyo, ¿sí? Bien. Fíjense. Acá. La profe tiene el cuello abajo, ¿sí? Flexión. La cabeza. Ahí va Estefanía. Fíjense el cuello de Estefanía. ¿Sí? Abajo. Ahí va. No levanta. Bien. Sí. Ahora, rotación externa del piecito. Si quieren cambiar el pie para no cansarse. Rotación externa. Ahí va. Con la rodilla arriba. Le dicen como si fuera un perrito. Y la rodilla arriba de costado. Ahí. Empuja. Rotación externa de cadera. Y ahí empujan. Eso es un trabajo bien localizado de glúteos. Tengan presente que los alumnos a veces se tuercen. Ahí. Y lo que tienen que torcer es la cadera y no el tronco. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que tienen que ir marcando. Es un error normal el retorcer. ¿Sí? Retorcer la columna en vez de llevar en rotación externa la cadera. Compensan con la columna. Es súper normal eso. Bien. Y después pueden ir jugando más a un lado, más al otro. Más hacia la mitad de la cama. Traten en lo posible de que no se alejen mucho de la línea media del cuerpo. El apoyo de los pies. ¿Sí? Bien. Acá lo que está haciendo Stefi es estira, baja el talón, sube talón y cierra el carro. ¿Sí? Esa es una variante que lo pueden agregar si les gusta. Se conectó por Zoom. Que después hay una parte, mírala, por favor, que está grabada, así te pones al tanto. Bien. Ahora, mucho más que glúteos, nos vamos hacia atrás y elongamos el cuádricep. No hay mucho más que esto en cuadrupedia. Sí cansa, ¿eh? Es un trabajo bien localizado. Ahora elongamos los tríceps. Por ahí estuvisteis haciendo gimnasio hoy. Por eso te duelen. Bien. Este, acuérdense que es muy bueno para elongar cuádricep. ¿Puedes, Stefi? Bien. Ahora vamos a trabajar directamente con box. Voy sacando los elementos. Esto es normal. Siempre arriba de los box hay muchos elementos. Y en este caso no los vamos a usar. Entonces se sacan, se dejan acostados. Bien. Vamos a levantarnos y poner el box en sentido corto. cruzado. Cruzadito. Perfecto. Bien. Miren cómo se va a sentar Stefi. Este va a ser el tulio. Te lo dejo aquí. Si querés tenés el antideslizante. Acordate. Bien. No. Nos vamos a poner... Mirando por allí. Bien. Ahí va. Perfecto. Ahí. Bien. Apoyar. Relajamos. Cabeza abajo. Y desde esa posición hacemos glúteos. Esa también es una variante para que estén más cómodos. Si vos tenés algún alumno que por ahí en cuadrupedia viste que no estaba... Que no estaba bien posicionado, que no estaba una correcta alineación, o por ahí no podía activar bien el powerhouse. Bueno, le podés poner el box que acá no le van a errar. Lo único que tengan que tener en cuenta es que la cabeza esté abajo. Generalmente hacen el ejercicio con la cabeza arriba y estiran el cuello. Es totalmente contraproducente. Ya todos lo deben saber a esta altura del partido. Que no me levanten la cabeza. Bien. Cambio de pierna. Acá también los apoyos. Acá varían los apoyos. Podemos hacer en planta, en punta y en rotación externa. Vayan cambiando ustedes, vayan sintiendo el ejercicio, vayan probándolo. Es una posición cómoda, como ya les dije. Y también es otra variante. Por ahí ustedes están haciendo box, están haciendo brazos. Hicieron brazos, hicieron algo con box. Bueno, agarramos y hacemos glúteos. Entonces hicieron un poquito de otro ejercicio. Y con box, para no sacar el box, seguimos haciendo glúteos. Bueno, hacemos glúteos con box. Es una variante. Bien, acá estás en rotación externa o en punta. Rotación externa, ahí. Rodilla bien arriba. Levantame más la rodilla. Ahí. Sí, glúteos. Bien. Cierro el carro. No quiero que se canse mucho. Bien, ahora vamos a hacerlo a dos pies. Con el box se lo pueden hacer. En cuadrupedia es medio difícil, medio complicado, que la persona tenga esa elongación y lo pueda llevar a hacer. Ahora, al principio es complicado apoyar los pies y posicionarlos. Pero una vez que empezamos a empujar el carro, ahí van a estar cómodos. Algunos van a poder estirarse bien, van a poder apoyar toda la planta. Hay algunos alumnos que solamente van a poder apoyar las puntas. Estiren. Rotación externa hacia el costado. Estos barrales son un poquito más pequeñines. Que hay algunos barrales que son más anchos. Y es muy localizado, es un trabajo muy localizado de glúteos. Están trabajando con las dos piernas a la vez, en simultáneo. Entonces lo que tenemos que decirles es que traben los glúteos al final. Y vuelvo lento. Y empujo, estiro el carro. Y vuelvo lento. Ustedes controlen la cabeza. Controlen el que estén bien apoyados. Recuerden que no nos están viendo, solamente nos están escuchando. Así que si yo hago algún gesto o algo, pongan el pisito de un lado, pongan el del otro, no me van a ver. Así que es muy, muy importante la voz de mando. Bien, chicos, cerramos. Y elongamos. Cuadriceps desde ahí. También, miren, ahí empujamos las rodillas hacia adelante. Y nos vamos para atrás. Esa es una posición que pueden llegar a utilizarla también. Que es más, elongan un poquito más, que si no tuvieran el box. ¿Sí? También, otra variante. Como para no mover el box del lugar, que es lo que yo siempre les digo. ¿Van a usar box? Bueno, usen el box para todo, hasta para elongar. Así nos lo están sacando, poniendo, sacando, poniendo. Que es lo que generalmente pasa. ¿Estás bien? ¿Que estás estirando? Ah, bueno, bajamos. Mirá, ahora apoya los codos. Mostrale. Apoya los codos. Ahí. Y ahora empuja. Bajá, bajá, bajá. Pasa que, bueno, tendrás una recontra elongación del cuádricep. Que. Pero estira, ¿eh? Aunque no lo creas, estás estirando. Tendrás buena elongación del cuádricep. Bueno, y estos son los ejercicios que pueden llegar a hacer. Arriba del box. Pueden hacer muchas variantes, ¿sí? Hay millones de variantes. Pero estos son los más básicos. Y de acá pueden partir. Que, como siempre les digo, no hagan cosas raras. Tengan presente del control siempre. Que es la falencia que suele ocurrir en las clases. Que por querer innovar, el alumno no está en control de su cuerpo. Entonces está haciendo paparruchada, como digo yo. Tienen toda la columna rotada. O está con una pesa. Y no está en control de su cuerpo. Entonces, si vemos que no está en control, no es un ejercicio adecuado para pilates. ¿Sí? Recuerden eso. Que el control de su cuerpo esté en armonía. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora sí. Vamos a sacar el box. Muchas gracias, box. Te queremos mucho. Hasta luego. Por favor. Hasta un tiempo. No vuelvas. Porque los ejercicios que vienen después de box son terribles. Son fatales. Bueno. Vamos a Bridge en extensión. Hola pelvis. Elevación de pelvis. También. Bien. Acá los quiero ver, muchachos. Vamos a elongar. Como hicimos hoy. ¿Sí? Cruzadito. Agarrando la pierna de abajo. Quiero que elonguen bien. Bien. Y te agarrás la pierna de abajo. Quiero que elonguen bien. Isquiotibiales. ¿Sí? Cruzo. Y te agarrás la de abajo. Pero cruzás como si fueras a coser. Ahí. Eso. Y ahora te agarrás con las dos manos de la pierna de abajo. Y ahí te llevas todo el pecho. Ahí. Bien. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mucho isquiotibiales para hacer puente y puente en extensión. Igual, Dana, algunos vas a hacer. ¿Vale? Bueno. ¿Estuviste enferma o algo? ¿No? Viste ya, ¿no? Algunos te van a querer ver. Hacer. Nada. Esos ejercicios que empezamos. Y el... Ya el... La semana que viene que arrancamos con el tercer nivel, ahí ya me van a ver a mí arriba de la cama. Ya los voy a hacer yo directamente porque son de mucho control y mucho equilibrio. Bien. Cambian de pierna. Bien. ¿Hiciste con las dos? Sí. Bueno, dale, vamos. Arrancamos entonces. Bien. Bueno. Recuerden. A ver. Primero vamos a arrancar a dos pies. Ella ya empieza con la posición más básica, más fácil, que es en punta, ancho de hombro. ¿Sí? Y hacemos puente. Elevo. Brazos a los costados. Elevo. ¿Sí? Perfecto. Y redondito. Vértebra por vértebra. Como siempre les digo, vértebra por vértebra, vamos bajando. Y subo vértebra por vértebra, bajo vértebra por vértebra. ¿Sí? Bien. Ya habíamos visto lo que es puente. ¿Sí? Bridge. Podemos apoyar planta. El talón, habíamos dicho que es una posición medio inestable. No es muy recomendable. Ahí va en planta. Perfecto. Podemos apoyar en rotación externa también, solo para las personas que tengan elongación y un dominio corporal que lo puedan llegar a hacer. Si no, no se lo den. ¿Sí? Si no, denle el bridge común y listo. Muchas veces le van a preguntar, ¿cómo apoyo los pies? Y yo generalmente, cuando tenés mucha variedad de alumnos, decís, apoyalos como te sientas cómodo. ¿Sí? Como te sientas cómodo. Hay personas que por ahí apoyando puntas se sienten más cómodos. Otro apoyando planta. La otra persona con rotación externa porque me duele la rodilla que tengo, la rótula baja, entonces si la pongo en rotación... Bárbaro. Bien. ¿Sí? Eso es un poquito de gusto del consumidor, como le digo yo. ¿Sí? Traten de lo posible que eleve redondito y que baje redondito, que es el ejercicio en sí, que es pelvis. Pélvis. Elevación de pelvis. Bueno, la variante nueva ahora va a ser abriendo el carro. Hacemos, como vos estés cómoda, o ancho de hombros, o ancho de barra, como estés cómoda, vamos a elevar pelvis. Pélvis, abro el carro, cierro el carro y redondito bajo vértebra por vértebra. ¿Sí? Ahí ya tiene otro color. Elevo, abro, cierro y bajo. Variante. 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 Elevo pelvis, abro carro, bajo vértebra por vértebra, y cierro carro. ¿Sí? Y esto es lo que le solemos llamar como un efecto onda. Como un efecto onda. Porque baja, sube, baja. Un efecto de ola también. Bien, que es los ejercicios, el ejercicio de tercer nivel, ¿sí? Que se hace este mismo ejercicio, pero un poquito más difícil. ¿Sí? Bien. Cierro el carro, lo podemos hacer al revés. Abro carro, elevo pelvis, cierro carro, bajo pelvis. ¿Sí? Al revés. Bien, variante. Podemos hacer. Abro, subo, subo, abro. Cierro. Abro, bajo y cerrás. ¿Sí? O sea que hizo dos puentes seguidos. Eso es cuando ya le queda corto. Cuando ya la persona puede. Y aparte no le damos muchas repeticiones. Bajo y cierro. Quedad. Recupero, ¿sí? Lo podemos hacer a un sentido, lo podemos hacer a otro sentido. Podemos subir. Abro el carro, cierro carro, bajo. ¿Sí? Bien, descansen. ¿Qué es un trabajo? ¿Se siente el trabajo? Los isquiotibiales. Lo van a tener que elongar después de vuelta porque es mucho trabajo. De isquiotibiales, cuadriceps, glúteos y abdomen. ¿Sí? El abdomen. Bien trabajadito arriba, esos glúteos. No tenés calor. Te digo, porque por ahí es un ejercicio que estamos haciendo con mucho calor. Y por ahí te podés sofocar. Bien. Bueno, hicimos a dos pies. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo a un pie. Que es la parte más linda. Más divertida. Y donde se acuerdan de toda nuestra familia. Bien. Vamos. Elevo pelvis. Y bajo. ¿Sí? Lo que le tenemos que decir en este caso es que la punta del pie vaya hacia el techo. Elevo. ¿Sí? Y bajo redondito. ¿Sí? Fíjense. Ellos lo hacen perfecto. Vértebra por vértebra. Suelen llevar la pierna hacia atrás. Esas son las falencias de este ejercicio. La llevan para atrás. Y lo que nosotros tenemos que hacer es marcarlo. Sosteniéndole el piecito. Y decirle, vamos al techo. Y bajo redondito. ¿Sí? Es muy normal que las primeras veces lo hagan hacia atrás. ¿Sí? No pasa nada. Bien. Vayan cambiando de pierna. Si no, se cansan. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, podemos hacer con este en rotación externa del pie de apoyo. Pide apoyo, rotación externa y subís. ¿Sí? Solo para personas que nosotros veamos que pueden hacerlo. ¿Sí? Si sabemos que la persona no tiene tanto dominio corporal o por ahí está con una dolencia en la rodilla. Bien. Bien. No lo hacemos. Es solamente una variante. Nada más. Bien. Bajo. Descansen. Que es fuerte este ejercicio. Ahora, con este ejercicio a un pie, podemos hacer las variantes que hicimos recién. Abro. Abro carro. Cierro carro. Abro y bajo redondito. ¿Sí? A un pie es más difícil. Es más difícil. Es mucho más fácil a dos pies. ¿Sí? Por eso arrancamos a dos pies. Abro. Cierro. Bajo despacito. Vértebra por vértebra. ¿Sí? Traten de no hacer muchas repeticiones, chicos. Pero va en el alumno. Recuerden. Como siempre me preguntan, ¿cuántas repeticiones? De acuerdo al alumno, ya no se pone más una cantidad de repeticiones para todos por igual. ¿Sí? No es lo mismo la cama uno que la cama dos que la cama tres. Son personas totalmente diferentes. Entonces, el ejercicio se hace hasta donde tenga control. Cuando ya el control se está yendo, bueno, listo, hasta ahí llegaste. ¿Sí? Bien. Y acá la variante es la misma. Abro, bajás, cierro el carro. Como una ola. Subo, elevo, abro, bajo y cierro. ¿Sí? O sentido al revés. Abro carro, elevo y cierro. Esta es mucho más difícil. Duele el cuadriceps. El cuadriceps, perdón, el isquiotibial te quema, te quema. ¿Sí? Cambia de pierna. Tres, cuatro repeticiones y cambian de pierna. Elevo y cierro. Bien, bajo. A ver, si la persona está recontra cancherísima, pues así. Y volvés a abrir y ahí bajás y cerrás. ¿Sí? Esa es otra variante. ¿Sí? Vamos. Pobre Stefi. Tú puedes. Volvés a cerrar. Ahí va. Y, ah, bien. Dos veces, baja y cierra. Bueno, descansá porque tenés un montón de cosas que hacer todavía. Bien. Elonguen. De vuelta. Crucen. 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 Crucen las piernas y elonguen isquiotibiales. El sonido. Bien. Como le dije, un trabajo fuerte de isquiotibiales. Glúteos, abdomen, cuádrice. Mucho control. No le den este ejercicio a una persona que vieron que primero el bridge, el puente, no le salió muy bien. Entonces, si no le sale bridge, o sea, no le sale bridge a dos pies, elevando y abriendo y cerrando el carro, déjenlo haciendo solamente el puente. Sin abrir el carro. Y sigan con las otras personas. Y de a poquito van trabajando y van graduando, después siguen a un pie, como terminamos el ejercicio. Bien. Esto sería de la página, vimos la página 8. Nos fuimos de la página 8. Ahora nos vamos, saltamos, ya terminamos lo que es puente y bridge en extensión. De la página 8. Página 9 también está. Las fotos están en la página 9. Y ahora nos vamos a la página 25. Saltamos una página a otra. 25, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Así van descansando mientras ustedes, chicos. Bien. 25. Vamos a los trabajos preparatorios, trabajos metodológicos para lo que sería el equilibrio. Bien. Perdón. Bien. 25. Trabajos metodológicos para la iniciación del equilibrio. Estiramientos arrodillados. Para las personas que muchas veces me preguntan en YouTube, todo lo que es resortes, repeticiones, o explicaciones progresivas del ejercicio, están todos en el manual. Son los manuales que nosotros tenemos en el curso. Por eso no se explica el color, ni no se da tantas explicaciones, porque ustedes, los alumnos ya lo están viendo en su manual, en su PDF. Bien. Vamos, arrodillados. ¿Te acordás lo que hicimos el sábado? Más o menos, más o menos. Bien. Chicos, ahora empezamos con la parte seria, nos ponemos serios. ¿Por qué? Porque el alumno ahora va a empezar a hacer equilibrio. Entonces, está todo muy lindo, la charla, nos divertimos un montón, pero nos ponemos medio serios. En esta parte no, porque es la parte progresiva. Pero cuando estén haciendo equilibrio, por favor, nos concentramos. No hay... Está todo bien, pero que se concentren los alumnos cuando hagan equilibrio. Bueno, el primero, lo que suelen hacer, abrimos y cerramos el carro. A ver cómo abren y cierran el carro. Vamos a mostrar. Cuando uno, como alumno, le dice, bueno, a ver, abrimos y cerrimos el carro. Perfecto. Bien. Es lo que pasa siempre, siempre, siempre. Todos los años me dicen, me dan la misma devolución. Bien. Lo que hicieron fue abrir con hombros. Empujando, abrimos, de vuelta. Abrimos con hombros, abro y cierro carro con hombros. Perfecto. Está todo bien. Eso es su trabajo de hombres. Ahora lo que le vamos a decir, el hombro es igual, ella ya lo hace bien, ustedes también lo hacen perfecto porque hacen gimnasio, ya lo tienen reclaro, pero el alumno no va a estar en esta posición. Entonces le vamos a decir, trabamos la articulación de la muñeca, trabamos la articulación del codo y del hombro. En una línea, porque generalmente van a hacer esto, van a tener los brazos por acá, los van a tener flexionados, ahí, los van a tener así flexionados, entonces, hacelo bien, los agarramos y nosotros vamos a ir de adelante agarrando, trabando, 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 porque generalmente se abren. Bueno, lo primero que hicieron ustedes fue abrir, empujar con hombros, un trabajo de hombres, que es un trabajo también que se puede hacer tranquilamente, pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es mover la pelvis. Bien, lo que vamos a hacer es empujar hacia atrás y hacia adelante. Entonces lo que vamos a hacer es marcarle el movimiento pélvico. Si querés, podés abrir un poquito más la cama, abrís y trabás la articulación. Abro, bajo, bien, movimiento pélvico, dale, para las rodillas, para adelante. Ahí va, muy bien. Si vos sentís que no estás haciendo mucho el movimiento pélvico, lo que podés hacer es abrir un poquito la cama y ahí trabás la articulación. Lo que no quiero es que suben y bajen con los hombros. Quiero que se concentren en rodillas para atrás y para adelante. Bien, ahora, perfecto. Llevamos, lo hacemos, pero ahora con la cabeza y la columna redonda. Puede ser la columna recta, flat, se puede hacer. Ahora lo hacemos con la columna en round, redondo. Redondo. Bien. Y esto es un trabajo como para que ellos empiecen a bascular la pelvis, que es lo que suele pasar en todos los alumnos. No saben bascular la pelvis, no saben trabajar con su pelvis, y esto en equilibrio es importantísimo. La basculación pélvica. Porque van a tener que concentrarse y trabajarla. Trabajar una pierna, trabajar la otra. Bien. Cierro. Ahora, lo que podemos hacer es variamos los apoyos. Espera, espera, espera. Quédate con el que estabas. Así se ve. Espero que no se... No escuchen. Ahí. Ah, ah. Ella tiene punta y planta, que es lo que generalmente está perfecto. Hay personas que después van a ver que apoyan, o de costado, o apoyan ahí en sentido lateral. Ahora podemos hacer rotación externa. Más que nada, en los ejercicios que vienen, van a ver los apoyos. ¿Sí? Bien. Ahí hacemos el mismo ejercicio. Redondito. Ahí va. Perfecto. A veces lo que podemos marcarle a los alumnos, cuando no les sale, es decirle, de la cola, un piolín para arriba. De la cola te sale un piolín para arriba y te tiran. Desde acá te tiro y decís, cola abajo, cola arriba. Cola abajo, cola arriba. Cola abajo, cola arriba. ¿Sí? Un piolín que te tira para arriba. ¿Sí? Fíjense que los brazos, ellos no lo están moviendo. Bien. Ahora podemos sí sumarle. Abro con brazos. Abro, empujo. Estiro. Vuelvo. Y cierro con brazos. Hombros, perdón. Sí, bueno. No está tan mal tampoco. Eso. Bajo pelvis y subo. ¿Sí? Es una variante. Porque se puede trabajar hombros, pero ahora le sumamos los dos. ¿Sí? Recuerden. Marcarle que el ejercicio que están haciendo es pelvis y hombros. ¿Sí? Bien. También. Variantes. Vamos a llevar el piecito ahora apoyado en la cama. Planta. ¿Sí? Ahí va. Perfecto. Pónganse cómodos, relajen. Bien. Y ahora llevamos para atrás el carro. Con el movimiento pélvico, ¿no? Apoyalo. Pélvico. Bien. Esperá. Empujá el carro. Abrí el carro. Ahí está. Y desde ahí llevas para atrás. Pero acuérdate. Ahí está. Y levantás. Ahí va. Dale. Bajo. Subo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bien. Bárbaro. Bien. Bien. Cambien de pie. Cambien de pie. La idea del ejercicio es que lleven el carro para atrás y para adelante con la pelvis. Con la pelvis. ¿Sí? Con el movimiento pélvico. Meto cola, saco cola. Meto la cola para adentro, saco la cola para adentro. El movimiento es pélvico. ¿Sí? No es con los brazos. Ahí va. Muy bien. Falta todavía. A ver. Acá. Fíjate que... Cerrame ancho de hombros. Ahí. Traba la articulación del codo. Ahora, empuja y abre un poco más el carro. Empuja. Baja, 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 baja. Empújalo. Baja con los hombros. Bájalo. Y ahí trabalos. Y desde ahí hace el movimiento pélvico. Bajás y subís cola. Mete cola y sacá cola. En el hombre es más difícil, ¿eh? La mujer tiene más movilidad pélvica. En el hombre va a costar un poquito más. Es normal. Bien, descansen. Menos mal que no puse el calo en torre, ¿eh? Que ya nos vamos a morir. Veníte más acá, Ana. Si no, estás re lejos. Estás ya en el fondo. Bien, a esto mismo le vamos a sumar también hombros. Cuando vieron que no le salía el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, recién le estaba marcando que no le salía bien el movimiento pélvico. Entonces, ¿qué les dije? Empuja. Empuja. Abri un poquito el carro. Traba la articulación de los hombros. Y desde ahí hace el movimiento pélvico. Porque por ahí necesitaba un poquito más de cama. De recorrido de la cama. Entonces, en vez de hacerlo desde arriba al barral, lo haces con la cama un poquito abierta. Entonces ahí te permite trabajar. Porque a veces por ahí no se da cuenta el alumno cuál es la falencia. ¿Por qué no le sale el ejercicio? Bueno, porque es muy largo. Una persona cortita le va a salir más fácil. Y una persona más larga necesita abrir un poco más la cama. ¿Sí? Para tener más recorrido. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sumamos hombros y hacemos este ejercicio. Abro la cama con los hombros. Empujo. Me voy abajo. Estiro hacia atrás. Sube la cola y cierro con los hombros. ¿Sí? Trabame los codos. Bien. Es normal que a cualquier alumno que le salga bien por ahí en un ejercicio que están los codos afuera, la cabeza atrás. Es normal porque por ahí se están concentrando en la pelvis y se olvidaron de trabar los hombros. Súper normal. Es súper normal. Cualquiera le pasa hasta a mí. Por ahí estoy haciendo ejercicio y me estoy corrigiendo otra cosa y me doy cuenta que, no sé, el otro pie lo tenía mal puesto. ¿Sí? Para eso existe el instructor que está todo el tiempo corrigiendo. ¿Sí? Bien. Ahí estamos haciendo los dos. Sumamos. Bien. Cierren el carro y elonguen hombros. Longuen hombros, que no elongamos, que les va a doler. Ahora vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar ya con el piecito afuera del carro. ¿Sí? Afuera de la cama. Y ahí empieza la parte que se pone buena. En donde empieza el equilibrio. ¿Sí? Bien. Cambien en esta posición. Vamos a hacer esta. Que está acá. ¿Sí? Con el piecito. En la parte del antideslizante de la cama. Hicimos, recién hicimos este. Fíjense que pueden llevar la posición. ¿Por qué estoy mirando las dos posiciones? Porque el equilibrio, recuerden que el equilibrio tiene que ser un punto fijo a lo horizontal. ¿Sí? Por eso tenemos que estar mirando para arriba, para adelante. ¿Sí? Pero también el ejercicio se puede hacer con la espalda en round. O sea, en redondo. Pero bueno, esto porque son ejercicios que podemos estar sentados. Pero es preparatorio para después. Una vez que me suelte, ya cuando me suelto no podés mirar el piso. Ya cuando me suelto, o no mirás un punto fijo, o te caes. Una de dos. ¿Sí? Entonces, bien. Ahora, apoyamos un piecito adelante, el otro atrás. Punta, planta contra la hombrera, es lo que se estila o se aconseja. Ahí va. La punta bien apoyada y la planta atrás. ¿Vale? También se puede hacer con rotación externa. Bien. Desde ahí, abro el carro. Empujo, estiro para atrás. Y vuelvo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener la pierna de adelante totalmente pegada contra el barral. La primera vez, ¿sí? Lo que le decimos a los alumnos, hace de cuenta que acá tenés una cinta que te ata al barral. ¿Sí? O lo tenés pegado con pegamento. Y solamente va a trabajar la rodilla de atrás. ¿Y qué está haciendo? Movimiento pélvico. ¿Sí? Trabaja flexor de cadera y va hacia adelante y hacia atrás. Bien. Y llevas la rodilla para atrás, llevas la rodilla para adelante. Bien. Cambien de pierna y ahora lleven la pierna de atrás en rotación externa. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Alguna? Por aquí. ¿Pregunta? Por acá, por el canal. Me está a punto de... Ah. ¿Qué será yo? Bien. Bien. Ahí tenemos la rodillita de atrás. Tenemos la rodillita de atrás en rotación externa. ¿Sí? Bien. Hasta ahora son trabajos sencillos que lo pueden hacer todos. No nos soltamos todavía. No nos soltamos del barral. En segundo nivel todavía no se sueltan. ¿Sí? Suéltense y lleven la mano a la cintura. Ahora, realicen ejercicio. ¿Se siente la diferencia entre soltarse? Ahí tenés que hacer equilibrio. Mucho equilibrio. Y eso que están arrodillados. Y tienen los dos pies bien apoyados. Por eso mismo, cuando las personas están haciendo los ejercicios preparatorios, nadie se suelta. ¿Sí? Todos agarrados. Eso ya es para el segundo nivel. El tercer nivel. ¿Sí? Quería que ustedes vean la diferencia entre soltarse, hacerlo. Es porque pueden. ¿Sí? Son personas que están entrenadas. Si pueden, no se van a caer. Bien. En rotación externa. De atrás. Bien. Ahora vamos. Ahora vamos a trabajar también con la de adelante. ¿Sí? Primero la tenían pegada. Dale, vamos, Dana. Dana, vamos, Dana. Vamos, Dana. Y ya van a ser las nueve de la noche. Es un tema. Es un tema. Ya después de haber trabajado. Igual piensen que mañana es feriado. Nadie trabaja. Comemos locro. Va a llover todo el día. Ah, ¿trabajás? Ay, perdón. Ay, yo me estoy en la cabeza. Ay, mandé una macana. Bueno, bueno, está bien. Descansa. ¿Querés un vasito de agua? Y ya me la mandé. Bien. Dana, vos hacelo. Claro. Está muy pesado porque no entraste en calor. Primero quiero que entres en calor. No, no empujes con la de adelante. Estamos con la... Claro. ¿Viste? Hacé de cuenta, como les dije, que tenés pegamento. ¿Sí? Que está pegada. Ahí va. Igual, Dana... Ahí va. Algún coach, algún instructor que le cambie el resorte. Ah, vas a entrar en calor. Bueno, dale. Seguimos por acá. Bien. Ahora, vamos a empujar con la de atrás y vamos a empujar con la de adelante. ¿Ok? Empujo con la de atrás. Estiro la de adelante. Vuelvo a flexionar adelante. Y vuelvo la de atrás. ¿Sí? En cuatro tiempos. Va. Estiro atrás. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque hay algunos que directamente se empujan y se estiran todo. ¿Sí? Abren y cierran. Abren y cierran. ¿Y qué pasa? No es... Esto es un trabajo metodológico. O sea, yo necesito que la persona... Vaya logrando el equilibrio. Entonces vayan haciendo de esta forma. Vayan haciendo lo metodológico. Para que el alumno vaya sintiendo y vaya teniendo dominio corporal. Sienta la pierna de atrás. Sienta que estira la pierna de adelante. Siente que flexiona la pierna de adelante. Siente que flexiona la pierna de atrás. ¿Sí? Si hace de una hace el ejercicio y se estira con las dos piernas juntas, que lo puede llegar a hacer, no va a tener este sistema propiedad activo que yo les estoy diciendo que hay que trabajar, no va a tener conciencia de lo que está haciendo una pierna y lo que está haciendo la otra. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, primero que trabaje con la de atrás, estira, estira con la de adelante, y podés hacer una variante. Solamente con la de adelante. Solamente con la de adelante. ¿Sí? Estira con la de adelante y deja la de atrás estirada. Flexión y extensión con la de adelante. ¿Sí? Punta planta. Bien, cierro el carro. Cierro el carro. Y a veces pasa que ese ejercicio también lo podés hacer con box. Pero no te preocupes, es corto el ejercicio. Porque estás trabajando con la de atrás. Ahora sí, trabaja con la de adelante. Empuja con la de atrás. Empuja, estira la de atrás. Ahora, estira la de adelante. Ahí va. Ahora, ¿ves que es más largo el ejercicio? Ahora, flexiona la de adelante, flexiona la de atrás. Y cerrás el carro. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Va a haber personas que les van a decir que les molesta la rodilla. Cuando les molesta la rodilla, lo primero que hacen es poner un almohadón. Almohadones, como siempre les digo, tengan almohadones de todos los tamaños, formas, porque hay alumnos que lo necesitan. Necesitan ponérselo el almohadón en la cintura, necesitan ponérselo en la cadera, en la rodilla, en todos lados. Lo más práctico es un almohadón. Eso los va a ponerlos cómodos en la clase. Bien. Esos serían cuatro tiempos. Vamos a ver un poquitito ahora, cierro el carro, ahora vamos a ver un poquitito de, ya metiéndonos en el nivel que viene, que es ya subiendo la cola. Bueno, ya estar casi parados. Hasta ahora están arrodillados, lo que sería cola abajo. Ahora vamos a ir metiéndonos en el nivel siguiente. Una transición. Bien. Piecito arriba. Esto no se lo den a la primera persona que están haciendo equilibrio, por favor. Primero todo abajo, todo abajo. Y ahora sí. Cuando ya se sientan cómodos, vamos. El piecito arriba, sin soltarse. Bien. Estiro la de atrás, primero. Trabajo la de atrás. ¿Sí? Trabajo la de atrás. Ojo que estás trabajando con la de adelante, Dana. La de atrás solamente. Sí. Como vos dijiste, sos cortita. Lo que podés hacer, en este caso... Bien. Lo que podés hacer, mirá. Abrís. Empujá. Empujá. Ahí. Y desde ahí, trabajá con la de atrás. Pas y venís. Pero no empujes. Ni con los hombros, ni con la pierna de adelante. ¿Sí? Tráete la rodilla para acá. Eso todavía lo que te hago es que te falta. El movimiento pélvico que estuvimos haciendo previo. ¿Sí? Vos lo que estás haciendo es trayendo con la cadera. Recta. Y yo lo que quiero es que... Lleves la rodilla para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Tráete la rodilla. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Por eso es importante hacer los trabajos previos de cadera. Hay personas que le va a salir muy fácil, que decían, esto es una papa. Pero hay personas que se van a dar cuenta que le va a costar un poquito más que entiendan lo que es el movimiento pélvico, la anteversión y retroversión de la pelvis. O la basculación pélvica. Si lo quieren llamar así también. Tengo dos, tengo dos nada más cuestionarios respondidos de articulaciones. Me faltan un montón de gente. Estefanía, creo, y Liliana creo que me mandaron. El resto me deben. Se van a marzo, ¿eh? Me tienen que entregar los trabajos porque si no no podemos seguir con el de músculos que es el más difícil. Por favor, pónganse las pilas. Envíen los cuestionarios. Bien. Ahora vamos a trabajar con la de adelante también. Lo mismo. Estírala de atrás. Estírala de adelante sin soltarse. Bien. Ahora vuelve con la de adelante y vuelve con la de atrás. Ahí va. Sin soltarse. Ojo, Dana, que están mirando el piso. Allá están mirando el piso. Un punto fijo de la horizontal. Ahí va. Sí, sí, ya. Ya cabeza arriba. Miramos un punto fijo de la horizontal. Sí, porque ya están haciendo equilibrio ahí arriba. Ya están haciendo equilibrio. Bien. Cerrame el carro, Dana. Bueno, a ver. Ahora, soltate y lleva las manos a la cintura. ¿Sentís que estás haciendo equilibrio? Bueno, por eso mismo. Ya estamos haciendo equilibrio. No te sueltes. No, pero te das cuenta del equilibrio. Y eso que solamente estás arrodillada. Ya te sentís inestable. Ya te sentís insegura. Por eso, por más que ustedes vean que los alumnos, sí, yo me suelto, yo ya puedo. Y ven que se tambalean cuando están haciendo... No, nadie se suelta. Estamos haciendo todos el mismo ejercicio previo. Vos te agarrás, vos te agarrás, te voy a dar. Ahora, si tengo un alumno que ya tengo hace cinco años, seis años que viene, y estamos con este, bueno, es bárbaro. Vos, Gabriela, sí, mano a la cintura, tomás, Gabriela, una pelota, tomás un aro, vos ya... Una barra y te pones a hacer flexiones de brazos. No, no, pero bueno, obviamente. Bien, acá, Stefi, ahora, variante rotación externa. Es una posición cómoda, ¿eh? Tienen que tener elongación, eso sí. Pero es una posición cómoda también. En rotación externa. Si no, podés trabajar solamente con la de atrás. Recuerden, primero siempre trabajamos, arrancamos trabajando abajo del barral, con el pisito abajo del barral, siempre abajo del barral, y cuando ya vean que el alumno está seguro, recién súbanlo arriba del barral, ¿eh? No lo suban de una, por favor, no lo suban de una. Hay ejercicios en los cuales las camas de guatambú no pueden poner el pisito acá al costado. Bueno, estas, ¿no? Señores, señores de home studio, no sé cuánto, no tienen esa forma de las que tienen, las de guatambú, que pueden poner los pisitos a los costados. Entonces nosotros ese ejercicio, ahora no lo podemos hacer, pero es otra variante, de poner el pisito al costado del barral. No, pero sacá el piecito. Ah, vos decís, bueno, ¿sabés que veo muchísimo? He visto mucho que pone el box al lado para hacer más base de sustentación, pero la idea es hacer equilibrio. Si vos pones un box, es como estar apoyado en el piso, o sea, ¿qué gracia tiene? Porque tengo todo un box. Claro, pero yo lo ponemos porque es haciendo equilibrio, porque es finito. Entonces está haciendo equilibrio arriba de ese pedacito finito que es el borde de la cama. Ahora, si vos le pones la base de sustentación más grande, pierde sentido porque no está haciendo equilibrio. Es más, se puede poner a bailar arriba del box. No va a ser equilibrio. Pero bueno, he visto que hacen trabajo con el box al lado. Es una innovación. Yo la verdad que no le veo muy... O sea, es una variante. Como le digo yo, es una variante. Pero si quieren hacer inestabilidad con el box, no están haciendo inestabilidad. De última pongan un bosú, que eso sí se ve mucho, para hacer inestabilidad, que se pone bosú, los que tienen los pinchitos, los que se trabajan muchísimo para hacer trabajos inestables, apoyan arriba del bosú, y ahí hacen glúteos. Entonces están todo el tiempo haciendo equilibrio. Es un trabajo de mucha propriocepción. Mucha propriocepción. Está bueno, está bueno, pero solo para personas entrenadas. El bosú. Y si no, por ahí lo haces agarrándose del barral para una persona que por ahí no está entrenada. Pero no se le puede dar a cualquier bosú. No se le puede dar a una señora que tiene alguna patología, en la cual se tiene por ahí sobrepeso, o una señora mayor, un señor mayor, que sabemos que, bueno, que necesita todavía, que recién está empezando, y que está hace unos meses. Eso es de acuerdo a cada uno, pero yo les diría que el bosú se lo den a personas que están bien entrenadas. Que tengan bien el sistema proprioceptivo entrenado. Bueno, hemos trabajado con... Vamos, porque si no, no. En extensión, vamos a equilibrio... Parado... Ah, no, vamos a bastón. Ese equilibrio parado viene en la clase que viene. O sea, lo que vamos a ver ahora en el siguiente nivel es lo mismo, pero ya parado. Con la arriba, ¿sí? Mostramos un segundito. Mostramos para que lo vayan viendo, ¿sí? Con la cola arriba, ahí, ya vamos a trabajar que, aunque parezca una tontería, el equilibrio, el equilibrio lo tiene... El centro de gravedad está alto. Si yo me abajo, si yo me flexiono, pero flexiona la rodilla, yo bajo, ¿baja? El centro de gravedad está bajo. ¿Sí? Por eso, al levantar el centro de gravedad, siento inestabilidad. ¿Sí? Por eso, tengan presente eso. Primero sentados, después levanto el centro de gravedad y trabajo parado, agarrándome del barral, y después, sí, el tercer nivel, la tercera etapa, es soltándote del barral y parados. ¿Sí? Veo muchísimos, muchísimos instructores que directamente la tercera, cuarta clase, pum, ya los están parando. y ya está, la clase está bien, los otros, por ahí los otros alumnos vienen de ejercicios precios, ya vienen hace unos meses y pueden, pero lo ponen en la misma clase con el resto. ¿Sí? Eso es malísimo, porque imaginate, yo, en mi tercera clase yo ya estoy parado arriba de la cama y no sé dónde, no, no, y toda esta parte se la perdió esa persona. ¿Sí? No pasa nada. Mientras están haciendo equilibrios con los otros alumnos, hagan estos ejercicios con él. ¿Sí? Con esa persona, bueno, vos vas a hacer otra cosa, para vos vas a hacer, y hacen todos estos ejercicios previos para que después la otra clase o la que sigue o dentro de tres clases pueda él pararse. Pero no cometan ese error de querer hacer toda la misma clase para todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Suele pasar muchísimo, muchísimo, muchísimo a los instructores. Bien. Entonces, ella lo que mostró recién era lo que vamos a ver que es parado. Ahora vamos a, no, vamos a arrancar con el bastón porque no nos vamos más. Aparte, tiene que ir, trabaja mañana, así que, no tenés que ir a trabajar. Sí, qué bueno, tenemos tiempo, mañana es feriado, no tenés que ir a trabajar. No, vamos ahora, ahora sí, ahora sí, nos vamos todos temprano. No, vamos a poner, vamos con lo que sigue, que es sogas y bastón, que este ejercicio, estos ejercicios son lo más, son lo más. Para las clases, son geniales. Primero lo tenés que sacar, aguardate el ganchito, la parte, cuando vimos sogas. ¿Vos viniste cuando vimos sogas? Ah, muy bien. Esto, volvemos a mostrar, que no te están viendo. A ver, no, no están viendo, y yo tampoco, lo estoy apuntando. Sacamos, sacamos, lo que era, para brazos, piernas, y abrochamos, el super bastón, mágico, como le digo yo, que genial. ¿Cómo lo van a tener que regular eso? De acuerdo a cada uno, de cada alumno. Es normal que al principio cueste un montón regular las bastones. Es normal. Hasta que aprenden, ¿sí? Y Estefi se lo regula sola, ya sabe más o menos cómo tiene que ir. Tiene mucho que ver el resorte, para mí está muy atrás. Para mí, sí, fíjate que ya estás trabajando para atrás. Perdón, permiso, agarratelo al bastón. Dale. Usted, y después ayuda a los chicos, ¿sí? Bien. Ahí, espera. ¿Lo estás sosteniendo, Estefi? Pero sosténelo, agarralo vos, porque si no, no puedo trabar. A ver, dale. Dale. Soltale un poquito más, apenas. Ahí está. ¿Viste cómo tira la soga cuando estás cambiando? Cuando estás cambiando, ¿viste la tensión? Vos por ahí tenés mucha fuerza, pero yo que tengo muy poca fuerza, es impresionante cómo tira la soga cuando la estás cambiando. Y a veces pasa que te mueven el pie, y no lo podés poner. ¿Sí? La fuerza, la fuerza, sí, sí, pero a lo que voy yo como instructor, a veces pasa que cuando vos le estás cambiando la soga, te mueven, te lo bajan, y vos le decís, espera, espera, no tenses la soga, por favor, porque no la puedo cambiar. Ahí va. Ayudalos a ellos, a ver si alguien necesita ayuda. Está muy liviano. Bien, bajamos y subimos derechito. ¿Necesitás el antideslizante? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, esta es una opción, no, lo digo porque si no, no te van a ver. Esta es una opción, si no tienen medias con antideslizante, le ponen el antideslizante en el bastón. ¿Sí? Pero ella, como es super power, lo vamos a hacer sin antideslizante, así se ve mejor. ¿Cómo? Dale, bueno, arriba, dale, ponle los pies. Arriba. ¿Le cambiás el resorte, por fin? Un verde. Acordate, primero ponemos el resorte que vamos a usar, y después sacamos el que no va. ¿Sí? Bien, estás como torcida vos. No, te falta fuerza del powerhouse. Espera. Está bien. Esto está muy atrás, y a vos te falta fuerza, en el abdomen. ¿Sí? Sí, pero, está muy atrás. Está muy liviana, pero también tiene la pierna muy atrás. Hay que ponerle un rojo, y soltarle un poco más las sogas. Acá, también, hay que soltar un poquitito más. A ver. Ahí. Un rojo no es poco para vos. Un verde tendría que ser. A ver. Esperá. Igual, a ver, como les digo, chicos, estamos en el curso, no venimos a trabajar, no es que estamos haciendo una clase completa. ¿Sí? Están probando los ejercicios, y está bien, que no tengas un verde, porque te vas a morir. De todos los ejercicios que vamos a hacer ahora. Bien. Steffi, ¿fuiste cambiando? ¿Fueron cambiando los apoyos? ¿Fuiste cambiando los apoyos? Sí, hizo punta. ¿Qué más? Bien. Podemos hacer los apoyos de Fod Wars. ¿Sí? Ahora. Fíjense. Ahora está en B corta. Apoyo en punta, ancho de hombros, puede ser ancho de barra al final. Esta barra es cortita. ¿Sí? Ahí va. Podés apoyar punta, podés apoyar planta, podés apoyar en rotación externa. Fíjate que ella ahora separó los talones. ¿Sí? Los podés juntar como hizo recién. Tenés muchos apoyos. Con estas barras. Y aparte de que tenés muchos apoyos, tenés un montón de variantes de ejercicios. Ahora están subiendo y bajando de derecho. Ahora, flexo-extensión. Hacelo. Esperá. Ahí está. Esperá. Subí. Cuando cambien los apoyos, díganle que los cambien arriba. ¿Sí? Ahí va. Porque a veces se les zafa. Ahí está. Ancho de hombros. Dale flexo-extensión. Tengan cuidado presente de eso. Les va a pasar que a los alumnos se les zafen la barra. No pasa nada. No pasa nada. De última se le cae un poco la barra, se asusta, y le decís no pasa nada, y se la volvés a poner. ¿Sí? Flexo-extensión. Hicimos sube-bajo-derecho. Estamos haciendo flexo-extensión. ¿Sí? Si vos ahora haces talón con talón, haces floc. O sea, rana. Flexo-extensión, pero ahí. Rodilla al pecho y estiro. Ahí. Floc. A 45. ¿Sí? Lo hicimos con soga. Ahora lo hacemos con el bastón. ¿Sí? Bien. Le podemos sumar. Ahora hacemos un combo. Bajo recto. Rodillas al pecho. Estiro. Y subo recto. ¿Sí? Como hicimos con las sogas, hay muchos trabajos que con estos bastones van a poder hacer. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Están haciendo equilibrio. No es lo mismo que trabajar con sogas. Están haciendo equilibrio. Si ustedes se suben y lo practican, se van a dar cuenta. Que parece sencillo, pero están haciendo equilibrio. Mucha concentración. Activamos el powerhouse y el ombligo hacia adentro. Recuerden. ¿Sí? Bien. Ahora. Vamos a hacer una rueda imaginaria. Rueda. Círculo. Cuando le dicen rueda, generalmente hacen para los costados un círculo grande, que ahora lo vamos a hacer. Grande círculo. ¿Sí? Bien. Y en este caso pueden jugar con los apoyos. Apoyar en planta, ancho de hombros, ¿ves? Y seguir con el círculo. Bien. Ahora ancho de barra. Separamos. Seguir con el círculo. Marcha atrás para el otro lado. ¿Sí? Y vas cambiando los apoyos. Bien. Cuando vemos que la persona ya está. Esto ya lo hizo un montón de veces. Hay dos personas que por ahí empezaron hace poquito, que ya están arrancando con este nivel, pero ella ya viene hace muchos años. Entonces, dale banda. Ahí. Hay que castigarla. Qué malo. Bien. Bajo y subo recto, oja que te estás yendo de costado. Bajás y subo recto, abro y cierro banda. Dale. Bajás y subo recto y cierro banda. Bien. Bien. Y trabajamos con banda. Ponelo acá abajo. Ponelo acá. Abrís y cerras. Acá, mirá. Ahí, en el pecho. Abro y cierro. Bien. Chicos. Ahora. Hagan gran círculo. Vayamos todos para aquel lado. Círculo. Este trabajo es muy bueno. Es muy bueno para trabajar el powerhouse. No te apures, Dana. Ojo que estás levantando mucho la cola. ¿Sí? Bien pegado, bien pegada la cadera, bien pegado el coxis. No levanten la cola. Y tomo aire, exhalo todo el tiempo. Es un trabajo muy bueno para el powerhouse. ¿Sí? El transverso del abdomen. Suelo pélvico. Bien, cambiamos de sentido. Vamos para el otro lado. Bien. ¿Sí? Acá, cuando le dimos la banda, recordá, podés hacer todos los ejercicios de banda. A un lado. Dale. Y hacés flexo-extensión. Flexo-extensión. Ahí está. Para el otro lado. Con el brazo para el otro lado. ¿Sí? Todos los ejercicios de banda. Traccionen, chicos. Arriba y el hongue. Agarren las dos sogas con las manos. Bien arriba, Dana. Bien arriba. Márquenle al alumno. Eso. Ahí se siente más. Bien. Sin estirar, sin flexionar las rodillas. Bien estirado. Y se agarran desde bien arriba, casi llegando a las cebillitas. ¿Sí? A los ganchitos. Ahí es donde tenemos que decir al alumno. Porque generalmente lleva o la rodilla flexionada, o agarra desde muy abajo. ¿Sí? Bien. Este también. Hacelo en flexión. Así se ve bien. Y estirás. ¿Sí? Entonces, ella. Que viene hace muchos años. Está haciendo un ejercicio intenso. Porque está trabajando miembro superior, miembro inferior. Está trabajando coordinación. Y ellos recién están empezando con el equilibrio. ¿Sí? Están haciendo. Son niveles diferentes, pero haciendo el mismo ejercicio. No hace falta que tengas que darle a todo lo mismo. Podés variar pequeñas cositas y variás el nivel. Por favor, no le den el mismo ejercicio a todos los alumnos. No tienen el mismo nivel todos los alumnos. Les va a pasar que hay alumnos que empezarán hace un mes. En la primera clase vas a tener un alumno que hace 5 años que viene. Vas a tener un alumno que hace 2 meses que viene. Entonces los niveles son siempre muy diferentes. Vayan teniendo en cuenta esto. La variedad de ejercicio. ¿Cómo podés variarlo? Con un solo elemento y ya se lo variaste. ¿Sí? Bien. También. Cuando cerramos el carro. Dejame las bandas. Sosténganse la cabeza. El cuellito. Tronco arriba. Este no lo practicamos. Bien. Cuando ya ven que está en un nivel avanzado. Bien. También. El tronco arriba. Te sostenés la cabeza. Y desde ahí bajás. Derecho. Subís derecho. O dan a C flexo extensión. Flexionan las rodillas. Eso. Y por acá. Ahí va. Diego. ¿No? Simón. No. Diego. Perdón. Sorry. Pero viste. Por eso no digo los nombres. Porque yo siempre mando una macana. Talón con talón. Ahí va. Bien. Ella está haciendo a pies paralelos. Bien. Y vos haces círculos. Círculos. Ahí. Una rueda. ¿Sí? Sosténganse la cabeza. Podés sostenértela por adentro también. Si te molestan las sogas. Y están haciendo un trabajo intenso. Son tres ejercicios diferentes. Pero. Se concentra muchísimo en el powerhouse. ¿Sí? Este también. Para ya un tercer nivel. Ojo. Ella es un ejercicio de tercer nivel. Sí. Descansen chicos. Dime. Una pregunta. Ah. Bueno. Un ejercicio. Sí. Bueno. Eso es otra cosa. Eso es una capacitación aparte. Después hay pilates para embarazadas. No, no. No. Sí. No. Nosotros. Esta capacitación. O sea. Este curso. Es para personas. Que tengan algún tipo de patología. ¿Sí? El embarazo. Por suerte no es ninguna patología. Sí. Es muy lindo. Pero para eso tenemos que hacer. Nosotros estamos en junio. Julio. En agosto vamos a hacer un curso de ferodinamia. Que dura cuatro. Me están preguntando por embarazo. Vamos a hacer un curso de ferodinamia. Y después. Agosto tipo septiembre. Vamos a dar. En un día. La capacitación de lo que es embarazo. Que es totalmente diferente. O sea. Adaptaciones. De pilates. En sí la clase es diferente. Sí. Es totalmente diferente. ¿Sí? Por más que sean ejercicios de pilates. Vamos a ver estos ejercicios. Pero tenés que saber. Desde qué estadio. De qué semestre está. ¿Sí? Trimestre. Y qué podés hacer. Y qué no. Por eso es una capacitación aparte. ¿Sí? Lo que es embarazo. Así que. Los que quieran. Después. Igual vamos a mandar la info. Bien. Ahora vamos a trabajar a un pie. Uy. Son y 20. Vamos a trabajar a un pie. Todo esto es muy lindo. Hermoso. Precioso. Con el bastón pueden hacer un montón de cosas. Es más. También le pueden sumar pelota. Pero ahora viene la parte. Complicada. Bien. ¿Qué tenemos? Primero vamos a arrancarla en flexión. Flexión. Ahí está. A 90 grados. A 90. Ahí. En flexión. Bien. Ahora vamos a trabajar equilibrio. Mucho equilibrio. Bajo de subo recto. Cuando ustedes ya le dieron a dos pies. Bien. Empezamos a un pie. Solamente con la persona que ustedes crean conveniente que pueden llegar a ser a un pie. ¿Sí? Igual, Dana, ahí te falta soltar un poquitín de soga. Bien. Cerrame el carro, Dana. Cerrá el carro. El piecito de apoyo, déjalo en el medio del bastón. No, no. Pero como estabas apoyada recién. Ahí está. Pero apoyé el piecito en el medio. En el medio del bastón. Vos lo tenías a un costado. Y eso hace que vos no tengas el equilibrio suficiente. Estabas mal alineada. Bien. Ahora, con este pie pueden hacer flexo-extensión. Bien. Pueden hacer en rotación externa. Rotación externa. Rotación externa. Ahí va. ¿Sí? Primero, ¿por qué a 45? Para ver si se lo aguantan. Si vemos que el alumno puede. Perfecto. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer. Cierro el carro. Apoyamos en planta. Y esta piernita ahora la vas a estirar en contracción isométrica. ¿Sí? Arrancamos acá. Y ahora, con la de abajo, flexo-extensión. Bien. Flexo-extensión. ¿Sí? Ahora, estiro. Te quedás. Sube recto. Baja recto. ¿Ves? Se toca con la otra. Sube recto. Baja recto. ¿Sí? Es fuertísimo. Es muy intenso este ejercicio y es muy localizado. ¿Sí? Muy localizado. Bien. Ahí vas a cambiar. Bárbaro. Bien. Hacé ahora este como si fuera una rueda. 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 Bien. A ese les encanta. Este ejercicio les encanta. Les sale muy bien. Cambio. Marcha atrás. Para atrás. ¿Sí? Bien. Fíjense que ustedes son las primeras veces que lo están haciendo y les está saliendo. Un poquito les cuesta, pero en sí les está saliendo. ¿Sí? Activen bien ese powerhouse. Dan a más fuerza con ese abdomen. Te falta más fuerza abdominal. Bien. Bárbaro. Ahora cambiamos y el piecito va a estar ahora en contracción isométrica, pero abajo del barral. Y ahí te quiero ver. ¿Sí? Bien. Bajo y subo recto con esta. Ahí. Equilibrio. Aunque no le parezcan, hay que hacer equilibrio en estos ejercicios. Fuerza y equilibrio. Fuerza y equilibrio. Y están acostados. Lo pueden llegar a ser personas que tengan patología en la columna, no pasa nada. Tienen hernia, no pasa nada. Lo que pasa es que tienen que tener bien activado el paraguja. El alumno ya tiene que haber venido todo un nivel inicial y todo un segundo nivel. Recién ahí, cuando vemos que tiene desarrollado ese powerhouse, ahí sí puede hacerlo. Por más que tenga una hernia. Bien. Y acá también hacemos todo. Flexo, extensión. Empujás, se estira y se junta con el otro. Y vuelve. Bien. Ahí. Rueda. Rueda. Sí, rueda. Bien. Marcha atrás. Con estos ejercicios, las profes... Acá hacen un montón, un montón de variantes. Con los brazos, con pelotas, con bandas, con aro. Se les ocurre un montón de ejercicios que a veces hasta yo me asombro y digo, ¡Ay, mirá cómo se le ocurre hacer esto! ¡Qué copado! A un pie, digo, y me asombra. Marisela es una profesora que no le he visto repetir un ejercicio. Yo no sé cómo hace. No repite los ejercicios. Y es impresionante cómo desarrolla la imaginación. Los ejercicios re lindos hacen. Bien. Y ya estamos terminando. ¿Sí? Con banda. A dos pies. A un pie con banda. Bien. Y ahora vamos a trabajar con el piecito que estaba en contracción isométrica. Que no estaba haciendo nada. Lo que le podés decir al alumno. No está haciendo nada, pero obviamente que estaba haciendo mucha fuerza. Ahí ahora coordinamos. Trabajos disociados se llaman. Vamos a ir incorporando términos nuevos. Disociado, que significa que una pierna hace una cosa. La otra pierna hace otra cosa. ¿Sí? Entonces disociamos. Bien. Ella está haciendo por arriba del barral, por arriba de la barra, por abajo de la barra. ¿Sí? Puedes hacer en rotación externa. Y ahora flexionás. Ahí está. Llevas en rotación externa por abajo de la... Bien. Pásalo por abajo de la soga. Rotación externa. Ahí va. Eso. Y estira. Rotación externa. Y estire. Trabajamos cadera. ¿Sí? Bueno. Flexiono. ¿Vale? Ahora estira. Arrancamos de vuelta. Ahí. Recto. ¿Sí? Ahora flexiono. Estira el cielo. Vuelvo a flexionar. Y cambian. ¿Sí? Ese es buenísimo también. Dale. Estira. Vuelvo a flexionar. Y paso por abajo. ¿Sí? Bueno. Con los dos pies. Con los dos pies. Trabajando con los dos pies. ¿Sí? Trabajo disociados también. Se le va a ocurrir un montón de variantes. Estirando el costado. Estirando arriba. Subiendo y bajando la pierna. Puedes bajar. Y la pierna que tenés abajo. Hace una aducción a deducción. Y después cambio. Puedes hacer lo que se te ocurra. ¿Sí? Ejercicio. Decís. ¿Sabes? Si me ocurre hacer esto. Mientras esté activado el powerhouse. Toda la columna apoyada. Y no estoy haciendo cosas raras. ¿Sí? Bien. Estiramos. Estiramos. Elongamos. Bien. Pueden elongar. Mirá. De esta posición es como si fuera cuando teníamos las sogas. Ahí está. Hacelo. Hacelo como tenías. Ahí. También pueden elongar. ¿Sí? Ahí. Como cuando teníamos las sogas. Esta es buenísima. También. Les gusta muchísimo. Recuerden. Elonguen con el material que están usando. Estoy usando bastón. Bueno. Mirá. Usalo así. Ahora te muestro. Bien. Arriba. Mirá. Te muestro. Planta con planta. Planta con planta. Posición de Buda. Planta con planta. No. Los pies. Planta con planta. Abajo. Ahí. Dale. Tú puedes. Eso. Ahí va. Bajo, 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 bajo. Esto está en el manual. Está en el manual. A los costados. Perdón. Uy, perdón. Y ahí relajan. ¿Sí? Y ahí estiran mucho más. Del que vimos en el nivel anterior que lo hacíamos. Sin soga. O lo hacíamos con soga en los pies. Bueno, con la barra estira más. Creo que está. A ver. Porque ya estamos terminando este nivel. Ya estamos terminando el apunte. Lo estamos despidiendo. Parece que está en el apunte anterior. A ver. Sí, que lo hicimos con soga. Este lo hicimos con soga. Bueno, ahora lo pueden hacer con bastón. No hace falta que se saquen el bastón para elongar. Elonguen con el bastón incluido. ¿Sí? También. Arriba. Podés elongar con una pierna. Así. En esa posición. Ahí. Perfecto. Ahí. Bien. Y te lo llevas abajo. Te lo llevas abajo. Mirá. Como hicimos recién. Planta con planta, pero con uno solo. Apoyame el canto del pie. Apoyá el canto. Ahí va. Es que ella no lo elongó nunca conmigo. No. A ver. Apoyá el canto. Como hiciste. No, esta pierna no. Ahí. Eso. Ahí. Ahí va. Agarrá de las sogas. Y te la traes hacia vos. ¿Sí? ¿Se entiende del otro lado la elongación? Estamos elongando cadera. Estamos elongando cadera y estamos elongando el aductor. Te estás llevando así. Lo mismo que si vos te estuvieras llevando el piecito ahí. ¿Sí? Lo mismo. Entonces hacemos fuerza. Fuerza con las sogas. ¿Sí? Ahí va. Bien. Aflojo. Bien. Ahí va. Esa es una de las... Hicimos con las dos. Hacemos con una. Estiro. Bien. Y vamos sacando. Vamos sacando. Ahí está. Steffi, dale. Porque nos tenemos que ir. Steffi, mañana hay que comer locro. Dale, vamos. Vamos a elongar sirena. Este lo hicimos, pero arriba del box. No importa, déjalo. Sí. Vamos. Sirena. Ponemos un resorte pequeñito, un amarillo, un azul. Vamos a musicalizar con el celular de Steffi. Espero que no se me apague. Ahí va. Bien. Pongan una música suave. Vamos a hacer media sirena y sirena. Lo tienen página 26. Los que tienen manual. Página 26. Estiramientos. Lo vimos visto en el de MAT. ¿Se acuerdan? En el curso de MAT. Este mismo. Ahí va. Voy a pasar por el de la cámara. Bien. Primero, quedate. ¿Eh? 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 A ver si. Fíjense. Música suave. La luz es tenue. Espero que se vea. Bien. Yo me quedo. Bien. Perfecto. Abro. Estiro. Bien. Acá no estás haciendo sirena. Mirá. Es rodilla flexionada adelante y esta más atrás. Esta atrás. Miren. Adelante. Atrás. ¿Sí? Bien. Permitime un segundito. Ay, el flebólogo me va a retar. Porque me dijo, no hagas nada hoy. Ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me está tirando porque estoy fría. Pero acá ustedes ya trabajaron y tienen el cuerpo trabajado. Rodilla flexionada adelante y flexionada atrás. ¿Qué pasa? Suele pasar que muchas personas no pueden hacer este estiramiento. ¿Sí? Porque no pueden llevar. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se ve bien? Bien. No lo pueden hacer porque la pierna de atrás no tiene la elongación adecuada. Fíjense que está en el manual. La estoy haciendo justamente en ese momento. Estoy haciendo este. En el manual. Ahí. Acostado. Por arriba. Por arriba de la cabeza. ¿Sí? Bien. Tenés la opción. Tenés la opción. ¿Qué? Si no pueden, cabezal abajo. Ojo que esos cabezales están arriba. La opción sirena completa. Pierna estirada por el cabezal. Recuerden que los cabezales estén acostados. Y ahí me voy. Y estiro. Y la idea es que estiren y que se queden estirando. ¿Sí? Al principio, sí. Hasta que se acomodan. Y ahí estiro, estiro, estiro. Quedo, 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 quedo. ¿Sí? No nos vamos a quedar porque si no, no nos vamos más. Pero la idea es quedarse un rato largo. Muchos alumnos hacen esto. Muchos instructores hacen esto. ¿Sí? Hacen este movimiento. Que está lindo, está bárbaro que hagan este movimiento. Pero no están estirando. ¿Sí? Después, una vez que lo hicieron varias veces. Bueno, ahora quédense. Y estiren, estiren la columna. Estiren la columna lateral. ¿Sí? Una vez que la estiramos. Bien. Tiempo prudencial. Aflojo, recupero. Rotamos el tronco. Doble apoyo de brazos. ¿Sí? Y ahí estirás. Y ahí me quedo. Y ahí me quedo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Un tiempo bastante prudencial como para que puedan estirar. Y desde ahí, vos les vas diciendo. Relajen lumbares. Relajen dorsales. Estiren bien esos hombros. Relajen, relajen, relajen. ¿Sí? Y ahí lo que tienen que hacer es sentir como estiran esas lumbares. Bien. Y despacito, vértebra por vértebra. No cierren de golpe la cama. Ahí quedamos. ¿Sí? Este también es muy lindo. Es un estiramiento muy lindo para todos, para todas las edades, para todas las personas. Tenemos, ahora, con barral. Habíamos hecho con barral a un pie. ¿Sí? Habíamos hecho este a barral a un pie. Bien. Vamos a hacer a dos pies tomados por el medio. Ustedes que trabajaron isquiotibiales van a sentirlo un montonazo. Esto ahora van a estirar. ¿Qué pasa? Al principio las personas hacen esto. Ay, no llego. Entonces, ¿qué hacen? Se sueltan. Y ahí estiran, ¿verdad? Ahora, qué lindo. Ay, estoy estirando. No. Agárrense del barral. Agárrense del barral y repítanselos a los alumnos. ¿No puedo estirar más? Bueno, ahí te quedas. Relájate. Relájate, relajate. Y vas a ver que de a poquito vas a ir estirando. Anulen el reflejo miotático. Se llama, anular el reflejo miotático es el reflejo miotático inverso. ¿Qué quiere decir esto? Reflejo miotático inverso. Si vos elongás el músculo lento, suave, despacito, 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 se va anulando el reflejo miotático. Que es el reflejo que hace que vos no puedas estirar. Ya hablamos el otro día en la otra clase de esto. El tema es que si vos lo haces lento, se llama reflejo miotático inverso. Entonces, el músculo no activa el reflejo miotático y se deja elongar. Por eso, cuando una persona dice, bueno, vamos a elongar. Bueno, dale. No. Lento, lento, para que el reflejo miotático no crea que me voy a romper, sino que quiero elongar. Entonces, estira. Díganle lenta a la persona. Aunque estén con ansiedad, ansiedad, ansiedad. Lento, lento, lento. Bien, cierro, juntamos los pies a pie juntos, tomamos la barra por afuera y estirás. ¿Sí? Y estirás. ¿Se acuerdan que el otro día yo iba pasando por atrás de los alumnos e iba elongando la columna? Apenas, apoyaba un poquito y apenas un empujoncito, hace una impresión y hace una elongación activa. Poquitito, ¿sí? No empuje mucho. Bueno, en esta parte también pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pero recálquenle a los alumnos que no se suelten, agárrense fuerte. Es muy normal ver esto, así. Y ahí con la puntita se agarren. No están elongando. ¿Sí? Preferible que estén con las rodillas flexionadas, recuérdenselo. Y de a poquito van a ir estirando, ¿sí? El reflejo miotático se va anulando y me deja estirarme. Bueno, hay personas que les falta elongación, obviamente. También pueden elongar. ¿Sí? A talones juntos. Yo estoy muy fría, perdonen. No se rían de mí, pero tengo los músculos fríos. Pueden, en posición de B corta, elongar. Entonces se elongan mucho la parte de los aductores también. Eso es una linda. Si trabajamos aductores, esta es una linda forma de elongar aductores. ¿Sí? Ahí. Y ahí van a estirar. ¿Sí? Esa es una manera muy linda. Usen esta elongación. Y no se cansen de usarla. Porque no la usan mucho. No la usan. Y tienen este barral y esta herramienta buenísima para elongar. Y por ahí, la hacen una semana, la otra semana no la hacen. Uy, ya lo repetí. Repítanlo. Al alumno le encanta. Viene justamente para esto. Para estirarse. Para elongar. Úsenlo. No importa si lo repitieron. No importa. El alumno va a ser chocho y agradecido de que estiró. ¿Sí? Bien. Otro. A caballo. Mano apoyada en barral. Me roto, roto columna, roto columna y quiero tocar al compañero. ¿Sí? También lo hicimos en Pilates Mate. En el curso de Pilates Mate. Y ahí me voy para el costado. ¿Sí? Me quedo. ¿Cuánto tiempo te quedás en tiempo prudencial? Recuerden que tenemos la columna rotada. Entonces le van a decir lentamente, vértebra por vértebra. No haga movimientos bruscos, cambiamos de lado. Apoyás el otro bracito. También podés, si querés, en vez de tener el brazo apoyado, podés empujar la cama. También. Y roto. Y estiro y quiero tocar al compañero. ¿Sí? Quiero tocar al compañero. Y aunque ustedes lo estén haciendo, nosotros estamos sintiendo un montón nuestra columna como está estirando. ¿Sí? Y rotás. Y rotás. Y rotás. Es importante en este momento tener una iluminación adecuada. Podés bajar un poquito la luz. Si podés. Bien. Roto vuelvo. Y de nuevo, lo mismo que hicimos siempre, que es movimiento articular de hombros, para adelante. Trabajen siempre, en todas las clases terminen haciendo un trabajo de hombros, y elongando cervicales, por favor, terminen elongando cervicales. La otra vez vi una clase. A ver, espalda derecha. Rotamos hacia el costado. Una clase que no terminaron elongando cervicales. Y los alumnos se quedaron. ¿Ya terminamos? ¿Les faltaba algo? Ellos ya saben que todas las clases elongan las cervicales. No se preocupen por terminar siempre igual. Yo hace más de 15 años que doy clases, y todas mis clases terminan igual. Elongando cervicales. De la misma manera. No hay otra. Cambiamos para el otro lado. No pasa nada. No pasa nada que repitan. Bien. Lo mismo para abajo, con las dos. ¿Sí? Ustedes se quedan más tiempo, y roto. Recuerden. Como ya les comenté, haces un gran círculo. Personas con patologías en las cervicales, que no pueden hacer una rotación hacia atrás. Personas que se marean, que tienen vértigo. Lado y lado. Ahí. Hay muchas personas que no pueden llevar la cabeza hacia atrás. Ahí. ¿Sí? Y bueno, si tampoco pueden llevar la cabeza a un lado y al otro, le decís, bueno, quédate ahí. ¿Sí? Y al otro lado te quedás ahí. Y haces un poquito de presión. Bien. Tomamos aire, inspiramos. Mantengan arriba. Hay muchas formas de terminar la clase con la respiración. Exhalamos. Busquen la más adecuada para ustedes. Eso sí pueden ir cambiando. Tomo aire, contás hasta cuatro, si querés. Y contamos uno, dos, tres, cuatro. Y exhalamos. ¿Sí? Muy bien. Y así terminamos el segundo nivel. Chicos, prendés la luz por ti. La luz. No, pero no cortes todavía el audio, el video. Ya me está despachando ella. Bueno, ahí está. No, ahora sí, que me ven. Ahora me van a ver. Bueno, muchas gracias por seguirnos en el segundo nivel. Nos vamos a ver en el tercero, que es el próximo. Y ahí sí, nada de todo lindo, hermoso. No, no, hacer fuerza, ¿eh? Y hacer fuerza y equilibrio. Bueno, gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene. Bueno, no nos vamos más. Gracias. 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 Gracias.